Aquí, cerca de la patria, en Veracruz, al atardecer y dentro del silencio y de la soledad, bajo el gran vacío del cielo y el gran vacío de la tierra, se vivían como huéspanas 162 pirámides y restos de edificios cubiertos de maleza. En esa época, a los sitios arqueológicos solo los protegía un alambrado. Era fácil meterse con los animales que pastaban dentro del fuego de pelota e ignoraban los gritos y las grecas asociadas con Quetzalcóatl. No había un ser humano, o al menos así lo creí, hasta que encontré, sentado sobre un escalón, mirando hacia el horizonte, vestido de calzón blanco, a un viejito de sombrero y de rostro curtido por el sol. ¿Usted qué hace? Le pregunté. Soy el guardián de las pirámides. Pues cuántas son, muy más de cien, todos los días les doy una vuelta. Es mucha responsabilidad, asentí. Nunca supe si recibía un sueño. Él solito había tomado la responsabilidad de cuidar la zona colombia. Él solo vigilaba que los fundamentos de nuestro pasado, las piedras, no fueran a desaparecer. Durante el día y parte de la noche, el pastor Jesús Ramírez protegía a sus rebaños de pirámides. Hace años también, tuve una relación intensa con Jesús Zapalancárez, la heroína de la vela hasta lo del rey Jesús mío. Vivía en una vecindad que parecía celda del palacio negro de Lecumberre. Una tarde la encontré sentada en un botachillo, frente a su raro. Sobre sus rodillas sostenía un caverno en el que iba escribiendo lo que le dictaba el oído. Era una clase de alfabetización por raro. Jesús atrasaba las consonantes con las patas para arriba y las vocales al revés y sin pensarlo dos veces, la interrumpí. Pero Jesús a su edad, ¿para qué quiere aprender eso que le cuesta tanto trabajo? Respondió, porque quiero morirme sabiendo leer y escribir. En los primeros días de febrero de 2012, se murió a los 71 años el analista politólogo Luis Javier Garrido, que como dice otro analista ejemplar, su topario Luis Hernández Dabao, no le dio tregua al poder. Levantó su voz alta y digna para promover la educación. Hizo todo porque la ciencia llegada a la sociedad. ¿Cómo es posible que nadie se pregunte de qué está hecho un sembrán? Promovió con sus escritos la defensa del petróleo y la de las causas sociales. Si en nuestro país existen personajes con esta altura de miras, también nosotros podemos aspirar a la grandeza. Compartimos un destino, vivimos en México, en México de hoy físicamente degradado, la cultura y la ciencia son de todos. Tienen que ver con la antropología y la arqueología, con la filosofía y con la ecología. Con el agua, porque sin ella no podemos respirar y mucho menos escribir una sinfonía o un poema. ¿Qué podríamos hacer para devolverles a mexicanos como el barrián de las pirámides, la soldadera que es un zapalancar, y el humanista Luis Javier Garrido, algo de lo mucho que nos han dado. Cómo enseñarnos lo que significa un intelectual de la probidad de Luis Javier Garrido. La propuesta cultural de la izquierda es rendirle honor a quien o no merece y ofrecerle a los que vienen a relevarnos el respeto y el cuidado a su capacidad creadora. Aquí adentro, tras de la frente, tengo desde hace ocho años la imagen de un hombre que sabe acompañar y preocuparse. ¿Cómo? Cuando la observo, me repito, ¡Qué bueno que sobre la superficie de un millón novecientos sesenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco kilómetros cuadrados llamada México, hay un López Obrador! ¡Qué bueno! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bueno que puedo pensar en él como en un amigo y un promotor de todo lo que amamos!